Música Ahora voy a aplicar una capa blanca de nuevo de base porque vamos a hacer un decoupage en decapado Música ¡Gracias! 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 A ver que la cera ya está lista para poder aplicar la pintura Char ¡Gracias! 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 Espera que se seque un rato y mientras tanto yo voy a ir recortando la la servilleta que esto se puede hacer con con tijeras o con la mano a mi personalmente me gusta más con la mano la servilleta tiene hilo entonces hay que ir tirando de forma recta en el fondo si se va a pegar una servilleta en un fondo claro idealmente si es servilleta recortada que el fondo de la servilleta sea claro sea idealmente blanco esta técnica que estoy usando es decoupage que es el arte de recortar y pegar yo voy a cortar aquí varias estas flores rosadas que quedan muy bien con el color gris color gris voy a a escapar la tapa para poder pegar la servilleta para poder pegar la servilleta pero no 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 entonces vamos a ver vamos a probar aquí la forma de poner la servilleta vamos a probar aquí la forma de poner la servilleta la servilleta tiene 3 3 hojas hay que sacar hay que dejar solamente la hoja la servilleta la primera capa. Tiene que quedar muy finito, la idea es que no se note la servilleta. Hay que mojarse los dedos, hay que mojarse los dedos para poder separar las capas. A veces fácil, pero de repente no. Sobre todo en las orillas que es donde viene pegada la servilleta. Requiere mucha paciencia de ocuparse, sobre todo si es recortado. Ahora voy a, ya una vez recortada la servilleta, voy a, con acrílico modificado, voy a pegar cada recorte. Y ahora, una vez arrumado la servilleta, vamos a aplicar el químico modificado. Hay que aplicar sobre la madera y después sobre la servilleta. Voy a esperar que se seque y volver a darle una mano más de... de acrílico modificado para sellarlo. A veces es necesario pasar un poco de lija, pero esta vez no, cuando queda un poco arrugada. Cuando la servilleta es recortada, se arruga menos que... que si uno pega una servilleta entera. En esta oportunidad esta... también no va a ser necesario. Y para poder lijar, hay que dar como cinco manos de acrílico modificado. a la servilleta, a la... y después poder... se pasa una lija, una lija suave, la número 400. Nuestra caja con... de ocupar... decapado de base. ¡Gracias!